Música Pues bueno, con ilusión, como las vivíamos antes, antes de estos dos años de pandemia, pues volver otra vez a sentir, bueno, toda la gente que nos visita en el mes de agosto y poder hacerlo ya sin ningún, bueno, como siempre se ha hecho, pues la verdad que da gusto, ¿no? Y ver otra vez a las reinas, a las damas y a los padres que están disfrutando de este día, pues la verdad que muy contento. El día de la presentación es uno de los días más bonitos que tenemos en Cretas, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver cómo va el resto de la noche con el pregonero que también tenemos ya aquí todo preparado y orgulloso también de poder venir a Cretas, como sabéis vive en Tánger, en Marruecos. Bueno, pues la verdad que todo, de momento está saliendo todo muy bien. Muy buenas noches y bienvenidos al acto de presentación en estas fiestas de agosto de 2022. de las damas y las reinas de Cretas. Pues la verdad es que fue muy especial y muy emotivo porque además nos juntamos dos quintas aquí en el pueblo y al final, pues con todo el esfuerzo de la gente del pueblo, tus padres, el ayuntamiento, la familia, la comisión de fiestas, pues supuso, no sé, mucha emoción para nosotros, mucha ilusión y al final salió adelante. Pues la verdad, no sé, yo voy imaginándome este momento desde pequeña, ¿no? Porque las dos somos de la misma calle, yo vivo aquí, aquí delante y aquí y siempre nos hemos cuidado juntas y siempre decíamos, cuando yo siga reina te pasaré la banda y pues siempre me lo he imaginado pues con mucha ilusión y la verdad me hace mucha ilusión pasar esta banda este año y nada, pues creo que va a ser un momento muy especial para las dos. Pues estoy nerviosa pero con mucha ilusión y ganas de hacerlo. Yo no vivo en Cretas pero vengo cada verano en Cretas y bueno, tengo familia aquí, desde siempre vengo desde pequeñita y siempre lo he vivido, las fiestas. Yo con ganas porque hacía muchos años ya que no se hacía esto y ya habían ganas de que llegara. Estas fiestas las cogeremos con muchas ganas porque hace muchos años ya que no se practican y esto es una semana muy entretenida. Jolín, pues es una cosa que se ha hecho toda la vida y ahora te toca a ti y dices, Jolín, pues lo vas a disfrutar, ¿sabes? Pues la verdad con muchos nervios porque hacía tiempo que no se hacía esto y ya tenía ganas de que llegara el momento y que nos tocara a nosotros. Pues bien, es una ilusión que teníamos desde pequeños, desde que nacemos aquí pues tenemos la ilusión desde pequeños y pues lo afrontamos con ganas. Sí, claro, he tenido amigos que lo han hecho y pues este año me toca a mí y bien. Hombre, llevamos muchos meses ya preparando todo y la verdad es que no sé, teníamos todos muchas ganas ya de poder celebrar las fiestas todas juntos de una vez. Disfrutándolo a tope y intentando sacar sitio de cualquier lado, tiempo para cualquier lado para aprovecharlo al máximo y disfrutar de estas fiestas que son muy importantes para tanto para todos nosotros como para el pueblo en sí que después de dos años de pandemia se ha podido volver a celebrar esto. Bueno, bien porque hace tiempo que ya queríamos que llegara el día, nosotros llevábamos ya tiempo pensándolo, hicimos hace un montón de tiempo ya el grupo para ser los quintos, hace dos años o así ya lo hicimos, teníamos muchas ganas y ahora lo cogemos con más ganas que nunca. Con ganas y siempre a tope, a dar lo máximo de mí y a disfrutarlas al máximo. La gente lo vive con mucha ilusión y acude mucha gente a la presentación. Que paséis unas resacas leves y unas fiestas inolvidables. ¡Viva la gente de Queretes, viva las festes y viva los quintos! Para mí es una cosa bastante importante porque soy de aquí del pueblo, me considero del pueblo, pero por cosas de la vida me fui de aquí cuando tenía cuatro años y luego ya más tarde me fui de España y ahora llevo 30 años viviendo en el extranjero. Y entonces que el ayuntamiento de tu pueblo se acuerde de ti en estos momentos es muy importante para mí. Es un agradecimiento del pueblo hacia mí, es una muestra de cariño, de amor del pueblo hacia mí, entonces eso siempre se acoge con muchísimo gusto. A continuación vamos a ir a la Uclaria del Grande invitando a la reina y a las damas de sus acompañantes a bajar a la pista de baile. Gracias. 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 Gracias.